En muchos casos en donde los alumnos presentan rangos de dificultad en la convivencia escolar está el orientador de la institución y por ende la información llega a su rector. Estas capacitaciones le permiten a ellos saber cómo manejar las situaciones que se presentan dentro de los planteles educativos. La expectativa es grande porque tenemos que analizar bien los procesos de convivencia que se realizan al interior de nuestras instituciones educativas. En los colegios de Ocaña y su zona rural se presentan un número de casos que pueden ser manejados ahora con una orientación primordial que permita ayudar al estudiante a pensar de una manera diferente y coherente ante la situación presentada. Ya están tomando las estrategias y metodológicas para ya incorporar los diferentes conflictos que hay a nivel de las comunidades del contexto hacia la escuela y tratarlos pedagógicamente. Nosotros tratamos de fortalecer los proyectos de vida en los muchachos y fortalecer la convivencia con todos los estamentos institucionales con el fin de que la familia del Instituto Líndico Alfonso López esté agradada, esté contenta y se pueda lograr en los jóvenes un cambio, un cambio de su proyecto de vida, un cambio social para esta ciudad que tanto lo necesita. Los docentes retroalimentaron la manera como en la memoria académica han afectado una serie de situaciones que llevan a estos contextos de no permitir una sana convivencia escolar para no volverlos a repetir.